Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la Devoción Matutina para Adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes para ti, un precioso día de preparación, que podamos preparar nuestros corazones para recibir el día santo de nuestro Padre Celestial. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula, Motivo Correcto, Método Equivocado. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, Juan 18.10. Pedro era un discípulo lleno de buenas intenciones, pero algunas veces usaba el método equivocado. Demostró eso en varias oportunidades, la más sobresaliente de todas. Fue cuando le cortó la oreja a Malco. Quien sigue a Jesús de lejos, nunca puede actuar de modo equilibrado. Como Pedro, ¿cuántas veces pretendemos defender buenas causas usando los métodos equivocados? La motivación es buena, pero los métodos no son divinos. Tal vez la motivación de ayudar, preservar o incluso purificar la iglesia, pero la manera en que actuamos no refleja el carácter o las actitudes de Cristo. ¿Cuántas veces podemos herir a personas en nombre de la fe o la verdad? ¿Cuántas veces podemos causar división en la iglesia por querer defender nuestra visión de cómo deberían hacerse las cosas? Podemos tener buenas intenciones, pero nuestros métodos son similares a los que utilizó Pedro. Debemos confiar más en la dirección divina sobre la iglesia y menos en nuestra fuerza para mantenerla de la manera que creemos correcta. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Él es el mayor interesado en conservar la pura y ejecutar justicia siempre que sea necesario. Así como sucedió cuando Cristo fue apresado, a veces Él no actúa en el momento que esperamos o de la manera que queremos. Sus planes, así como su amor, justicia y paciencia, son mayores que los nuestros. No podemos permitir que las intenciones buenas produzcan acciones malas. Si las cosas no son como nos gustaría que fuesen, y no podemos modificarlas usando los métodos de Cristo, entonces debemos dejar que Dios las resuelva a su manera. Como pueblo de Dios, somos llamados a defender la causa correcta usando los métodos correctos. Por eso, Él aconseja, vuelve tu espada a su lugar. Es interesante, sin embargo, que luego de su crisis personal, Pedro experimentó la verdadera conversión. Jesús no renunció a él, sino que secó sus lágrimas y le dio un nuevo corazón. Terminó la violencia y comenzó la sumisión. Se dejó tras el miedo para dar lugar a la valentía en vez de ser autosuficiente. Pedro se hizo dependiente del amor y la voluntad de Dios. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!